Aquí estás viendo el quiropráctico, Dr. Mario López, realizando un ajuste quiropráctico de un paciente que sufre dolores de una hernia de disco lumbar. Una hernia de disco en la zona lumbar causa dolor y hormigueo en la espalda baja, glúteos y piernas. El quiropráctico usa una técnica que utiliza una cama diseñada especialmente para tratar las hernias de disco. Esta cama junto con la quiropráctica y la terapia física ayuda a disminuir los discos herniados con el fin de quitarle presión a la raíz nerviosa, aliviando el dolor y en la mayoría de los casos evitar la cirugía. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Parasitas Marquez 667-258-0536. Aquí estás viendo el quiropráctico, Dr. Mario López, realizando un ajuste quiropráctico de un paciente que sufre dolores de una hernia de disco lumbar. Una hernia de disco en la zona lumbar causa dolor y hormigueo en la espalda baja, glúteos y piernas. El quiropráctico usa una técnica que utiliza una cama diseñada especialmente para tratar las hernias de disco. Esta cama junto con la quiropráctica y la terapia física ayuda a disminuir los discos herniados con el fin de quitarle presión a la raíz nerviosa, aliviando el dolor y en la mayoría de los casos evitar la cirugía. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Parasitas Marques 667-258-0536. Dr. Mario López, quiropráctico profesional. Fundador de la clínica quiropráctica y terapia física. Egresado de Poma Universidad 1991, California, Estados Unidos. Certificado en quiropráctica y terapia física. 32 años ejerciendo la profesión en Estados Unidos y México. Americano de padres cubanos. Utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica. El quiropráctico utiliza un método no quirúrgico, sin medicamentos, para el tratamiento exitoso de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google, Facebook y YouTube. Parasitas Marques 667-258-0536. Parasitas Marques 667-258-0536. Parasitas Marques 687-258-1029. Corraindo en ábre.